ENTRA DE LA PRENSA Y LOS EMPUJONES, GOLPES Y ARMAS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS FUE LO QUE REINÓ EN LA BODA RELIGIOSA DE CHIQUIS Y LORENZO DONDE SU SÉQUITO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD USARON TODA SU FUERZA EN CONTRA DE LA PRENSA Y LOS POCOS FANÁTICOS QUE ESTABAN DE PASO Y SE ACERCABA CURIOSOS A VER QUIÉN SE ESTÁBA CASANDO Y CUANDO LLEGÓ EL LUJOSO ROYCE ROYCE DONDE VENÍA LA NOVIA PARECÍA QUE HABÍA LLEGADO LA MISMÍSIMA MARY POPPINS PORQUE RODEARON A CHIQUIS DE VARIAS SOMBRILLAS Y PARAGUAS PARA QUE NO LA VIÉRAMOS Y AL FINAL TODOS MIRÁBAMOS AL CIELO ESPERANDO DE UN MOMENTO A OTRO QUE SALIERA VOLANDO CHIQUIS COMO LA HEROÍNA DE LA FAMOSA PELÍCULA PERO LA POBRE TUVO QUE ENTRAR A LA IGLESIA EN MEDIO DE GRITOS Y EMPUJONES Y POR UN SEGUNDO HIZO CONTACTO CON NUESTRA CÁMARA Y NOS MANDÓ UN SALUDO EN MEDIO DEL CAOS PROVOCADO POR SU PROPIA SEGURIDAD LO QUE ES ELLOS Y ENTONCES UNIDADES EN EL ALTO PERFIL EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO Y LO QUE SÍ HAY QUE DESTACAR ES LO BONITO Y ELEGANTES QUE ESTABAN LOS MIEBROS DE LA FAMILIA RIVERA QUE LLEGARON PARA ACOMPAÑAR A CHIQUIS EN ESTE MOMENTO TAN ESPECIAL Y PRIVADO AL ÚNICO QUE NO VIMOS FUE LUPILLO QUIEN EN ESE MOMENTO ESTABA LLEGANDO A MÉXICO Y NOSOTROS LO ENTREVISTAMOS EN EL AEROPUERTO Y LO VERÁN UN POCO MÁS ADELANTE, ESO SI LOS INVITADOS PARA ENTRAR DEBÍAN DE PASAR POR ESTA PEQUEÑA MESA Y PARA DECIR VERDAD EL TEMOR DE CHIQUIS Y SU FAMILIA ERA DE QUE EL LUGAR SE LLENARA PORQUE NOSOTROS PUSIMOS LA INVITACIÓN EN LA PANTALLA PERO NUNCA SUCEDIÓ ESO PORQUE NO HABÍAN EN LAS AFUERAS MÁS QUE 50 FANÁTICOS QUE PASABAN POR AHÍ SE PREGUNTABAN QUIÉN SE ESTABA CASANDO CON TANTA SEGURIDAD LOS GUARDIAS TAMBIÉN ESTABAN BASTANTES AGRESIVOS CON ESTOS CURIOSOS HAY MUCHOS QUE ESTÁN AQUÍ CON SUS TELÉFONOS QUE NOS VAN A TAMBIÉN A REGAÑAR A AMENAZAR COMO EL SEÑOR JUAN HIZO A X PERSONAS, ESO NO SE HACE, SON FAMOSOS POR NOSOTROS, AÍ NO SON NADA ELLOS. AQUÍ REALMENTE NO HABÍA MUCHA GENTE, HABÍA MÁS PREGUNCIA LA PRENSA Y SEGURIDAD, CREO QUE UNO TIENE QUE SIEMPRE DECIR GRACIAS A DIOS SI LA PRENSA TOMA ESE MOMENTO PARA VENIR. LA CEREMONIA DENTRO DE LA IGLESIA DURÓ ALREDEDOR DE 40 MINUTOS Y COMO SI FUERA LA SALIDA DE NUESTRO PRESIDENTE TRUMP Y SU ESPOSA MELANIA DE LA IGLECIA LOS GUARDIAS HICIERON TREMENDO SHOWSITO DE TOMARSE DE LAS MANOS PARA HACER UNA ESPECIE DE CORDÓN HUMANO PARA QUE CREYÉRAMOS QUE POR AHÍ los novios cuando en realidad ya se habían escapado por la puerta del fondo como cualquier empleado de servicio. La boda privada que quería Chiquis y la dinastía Rivera nunca la tuvieron y no por culpa de nosotros como quieren hacerlo creer. Miren ustedes cómo toda esta ceremonia es parte del reality show que protagoniza la hija de Jenny y por eso quería que las únicas cámaras en el lugar fueran las de ella, incluso hasta tenían un drone sobrevolando el lugar y hasta los camarógrafos y reporteros del reality show de Chiquis nos grababan a nosotros, nosotros los grabábamos a ellos, ellos grababan el zafarrancho, en fin, era un reguero de cámaras y reporteros que no entendemos aún cuál era la privacidad y el momento tan íntimo y privado lo que querían proteger. Ya casi hasta el último salieron los miembros de los Rivera y para hacer un show, el hermano más pequeño de Jenny hizo algo muy singular. Miren, si quieren informar, ustedes informan, ¿verdad? Les quiero ayudar a informar, área 305... Es el número de Raúl de Molina, márquenle directo. Será que por casualidad Juan sabrá que publicar un teléfono privado en las redes sociales es algo muy penado por la ley. ¡Suscríbete al canal!